Wherever me la pela. Yayo Gutiérrez es un pendejo. En serio, nadie ve sus putos canales. ¿Qué? ¿Ya estamos grabando? Avísenme. ¿Cuántas maldiciones salieron? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres maldiciones? En la madre. Hola conchas de su madre, bienvenidos a Noticias Anónimas. A nombre de Ewan Escarcha, y de todo el staff de Anti-Escarcha, pedimos disculpas por no estar subiendo los videos, ya que para empezar, estamos en Tuxtla como siempre, pero también, estamos preparando todo para la nueva temporada de Crónicas de Unjuchiman, esta temporada será algo diferente, habrán algunos cambios, pero eso se los explicaremos en el próximo video. Oye, pero si nos faltan 3 minutos de video. Este de... Bueno. Les mencionaremos algunas recomendaciones para ver, ya sea en el cine, en la televisión o internet. Para el cine tenemos Misión Imposible La Nación Secreta, la quinta entrega del film protagonizado por Tom Cruise, y como siempre, el desgraciado jugando de albergas, haciendo las escenas sin dobles, esta vez, parece ser que se va a colgar de un avión, pero en fin. Como música tenemos el nuevo álbum de DJs From Mars Busy la volumen 3. Para los que nos gusta la música electrónica, en serio se los recomiendo, en la descripción tendrán un link para que vean una de sus canciones, y si les gusta, en esa misma página tendrán el link de descarga gratis del álbum. ¿Te gustan las series? Pues te recomiendo ver Rick y Morty, una buena serie de ciencia ficción, la verdad a mi me gustó, si has visto Futurama y te gustó, supongo que esta no te va a defraudar, en la descripción tendrás un link para ver la serie. Y aquí en Youtube te dejaré el Epic Rap Battle of History de Stan Lee contra Jim Henson, en serio buenísimo y el final algo tétrico e inesperado. Así que ahí lo tienes, algunas recomendaciones para que no te aburras, y ahora si, eso es todo por hoy, espero les haya gustado y todos los links que mencione ahí se las dejo abajo en la descripción para que lo chequen, dale al like, comenta, comparte y suscríbete para más contenido del canal, muchas noches y buenas gracias. ¡Suscríbete al canal!